Voy a dar una primicia en este capítulo que tiene que ver con el tema de Pegasus y la supuesta intervención de Danilo Medina. Ustedes saben que Danilo nunca ha sido santo de mi devoción. Ahora bien, tengo que ser objetivo y justo en el caso de Danilo. Si es que la palabra justo y el nombre Danilo Medina pueden coexistir en una misma oración o en un mismo contexto semántico. Pero miren, tengo la información de que no fue Danilo Medina quien intervino el teléfono de Nuria Piera, sino más bien una especie de hacker. Y oigan cómo un hacker de esta índole puede tener acceso a un software de espionaje que solo pueden usar los gobiernos porque son estos los únicos habilitados para comprarlo. Tiene que ver simplemente con una falsificación de documentación. Claro, oigan lo que voy a decir. Cuando digo no fue Danilo, lo que quiere decir esto es que no fue, digamos, su equipo, sino que quien ejecutó la intervención como tal fue alguien que falsificó los documentos de Estado o le permitieron tener acceso para eso, para poder hacerse con el bendito software. Ahora bien, que se logre determinar que esa persona actuaba bajo las órdenes de Danilo, a nivel jurídico, ya esos son otros 500. Ya eso ustedes saben a lo que va. Bueno, va a un tema de que habría que comprobar que en efecto esa persona trabajaba por cuenta de que el gobierno dominicano le estaba pagando específicamente para lo que tuviese que ver con Nuria. Pero también se pudiera dar el caso que a esta persona la usaran como una tapadera. Dicho esto, voy al tema en cuestión. Se está hablando ahora de que Nuria tiene que presentar una especie de querella o denuncia en torno al tema de Danilo, acusándolo directamente de que en efecto él le intervino su teléfono o uno de los tres teléfonos que según escuché tiene ella. Pero Nuria no va a hacer eso. No porque ella quiera ahorrarse tener que poner en problemas a Danilo Medina. No, no por nada de eso, señores. Nuria no va a hacer eso por la simple razón de que ese proceso pudiera comprometer a la persona que ella citó que le dio la información. Una persona que según dice ella misma estaba en el momento que Danilo habría dado la orden en cuestión. Repito, repito, el equipo de Danilo Medina no lo hizo. Lo hizo otra persona que se dedica a eso, que no tiene que ser dominicano, pero que habría que comprobar si en efecto esa persona fue contratada para ese caso particular. El caso particular, el caso particular de la intervención del teléfono de Nuria Piedra. Ella no lo va a hacer. Nuria no va a presentar esa querella. Y se los digo, lo primero, por el tema, el tema de no querer potencialmente comprometer a quién fue que se lo filtró eso a ella. Pero lo segundo es por lo siguiente. Nuria tiene que cuidarse de no ser utilizada como una tonta útil por el gobierno. Y entiendo que ella es lo suficientemente inteligente como para llevarse el tema al vuelo. ¿A qué me refiero? A que Luisa Binader no quiere cargar él directamente con el mote de que en su gobierno y por aquiescencia de él, se metió a Danilo preso. Pero bien quedaría a Luisa Binader el hecho de que un caso como este, ya presentándonos de su querella y llevando esto hasta las últimas consecuencias, quizás no haga quedar preso a Danilo, pero sí darle el susto de su vida. O sea, uno que no quede como que Luisa Binader fue el responsable, el culpable de eso, sino tu situación con Nuria. Paga ahí, coge ahí porque tú le interveniste el teléfono a Nuria. No debe entender. O sea, Nuria pudiera perfectamente ser instrumentalizada. Y su caso estimulado para que se dé un enfrentamiento con Danilo, que de alguna manera tenga un costo político para él, que le sea a su vez beneficioso al gobierno. Esas son las dos razones por las cuales Nuria no debe meterse en ese lío. No estoy diciendo que lo deje pasar, porque ya ella tomará su decisión. Ahora, con toda seguridad, esa decisión personal que ella tome será capitalizada por el poder político. Y si ella no quiere ser una especie de resorte, pues vaya, ya sabe lo que tiene que hacer. No proceder con la bendita querella esa. A mí en particular, si es por mí que proceda y que le haga pasar el susto y el mal rato de su vida a Danilo. Más con un tema que se ha hecho internacional. Y qué casualidad que Danilo está fuera del país. Ese sería mi deseo ahora. La objetividad me llama a pensar, ven acá, y decirme, ¿y a Nuria realmente le conviene exponer a su fuente? Ella vive de eso, de la información que constantemente le traen sus fuentes. A ella no le conviene eso. Ahora, lo segundo, ¿le va a hacer ese favor de gratis al gobierno? Judicializar un caso contra Danilo. Un caso que ellos han rehuido porque no quiere el presidente cargar con eso. Entonces, ahora aparece este tema de la nada y se va a dejar ella usar de preservativo. No lo creo. Esas son las razones por las cuales Nuria no va a proceder y de cara a Danilo va a dejar eso así. No porque le dé lástima, no porque en el corazón le salga, sino porque ella habrá calculado que le pudiera salir el tiro por la culata al final del día. O, básicamente, cualquier situación indeseada, fruto de no haber calculado todo correctamente. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis. Se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, les recuerdo que tenemos La Quinta Pata. Suscríbanse a La Quinta Pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo que eres mexicano y reclamarte a ti, ¿verdad? Tienes que responder en nombre de tu país. Reclamar. Reclamar al mexicano. Yo me sentí engañado, estafado con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti, cuando empecé a ver cine y cine de autor. Ahí vi que había otra realidad del mexicano, en todos los sentidos, en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas, esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas. Sí, telenovelas, porque bueno, de los grandes promotores de México eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces, uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas, pues uno veía la fisionomía del mexicano, el rubio, ojo verde, tú me entiendes. Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas, era muy poco en porcentaje al staff de la novela y siempre en personajes relegados. Sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor, empecé a ver cine como el de Arturo Risten, y vi, oye, pero mira. Se escribió para Televisa, varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película aquí adaptada a una novela dominicana, El Carnaval de Sodoma, él hizo la película. Y ahí tú, empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí, con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Videaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa. El papá, bueno, el abuelo, digamos el patriarca, que fue Emilio Azcárraga Videaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW. De ahí surge Telesistema Mexicano, que es lo que ahora se conoce como Televisa. Pero obviamente es una evolución, pasan años, después del que el radio, o la radio, como le dicen, haya tenido ese auge en México y en toda América Latina. Es un proceso del cual esa familia, la familia Azcárraga, son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México. Entonces después viene el hijo, que es Emilio Azcárraga Milmo, que es el tigre, el famoso tigre. Así le decían la gente, los empresarios, sus amigos. ¿Qué significa un tigre? El tigre era por su personalidad, que era una persona muy fuerte, tenía una presencia que imponía, era un tipo alto. Tenía un montón de caras blancas. Ok. Ese tigre es el tigre, claro. No, no, siempre es más por la presencia, por el poder que tenía. Ese fue, ese señor fue, las personas protagonistas de las telenovelas, lindas, bonitas, buen mozo. ¿Por qué? Porque él decía, la televisión es imagen y se lo decía a sus actores. Tú estás feo, tú no puedes entrar a la televisión, yo necesito gente bonita, gente porque yo vendo una imagen. La televisión es imagen y tenía toda la razón. Por eso es que tú estás dolido con esos mexicanos o con Emilio Azcárraga, porque obviamente la mayoría del mexicano común, ahora mismo somos 120 millones de habitantes, la mayoría tenemos rasgos indígenas y obviamente tiene una razón de ser. Acuérdense, y si nos vamos a la historia, nosotros somos descendientes de Aztecas, donde estaba, o lo que se conoce como México, pues bueno, estaba la gran Tenochtitlán, ahí donde estaban diferentes culturas prehispánicas como los Aztecas, pero había muchísimos más, los Olmecas, los Tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, en diferentes regiones de todo México, de lo que hoy se conoce como México, los mayas que estaban más para acá, para hacia Quintana Roo, etcétera, etcétera. Los rasgos físicos de esas personas, de los Aztecas, antes de que llegaran los españoles a México, eran personas morenas, yo soy moreno en México, aunque tú me vieras, me vieras ahora, quizá puede ser blanco, pero yo en México soy moreno. Eran bajitos, como yo, con piel, te digo, con textura negra o morena, cabeza muy redonda, muy redonda, labios gruesos, es porque los Aztecas eran así y los mayas antes de los Aztecas, que son mucho antes de los Aztecas, los mayas, todavía eran mucho más bajitos, más bajitos que yo, la cabeza era cuadrada, bueno, no tan cuadrada, pero era, tú te acuerdas de Armando Manzanero, bueno, Armando Manzanero es el arquetipo del maya, tú lo ves, moreno, cabeza medio cuadradita, chiquitito, así eran los mayas en su mayoría, entonces, ¿por qué te decepcionaste? precisamente por eso, porque la mayoría somos así, bajitos, morenos, cabeza redonda, cuadrada, ojos un poco rasgados, achinados, porque realmente nosotros tenemos descendencia asiática, no fueron los españoles que llegaron por primera vez al nuevo continente, fueron los asiáticos, pero bueno, ¿por qué me decepcioné? Porque la gente puede pensar que me decepcioné, porque él se parecía en Armando Manzanero, y no era por eso, sino porque escondían a Armando Manzanero, y como el objetivo, el objetivo de Emilio Escárraga, obviamente era que la televisión mexicana, y él lo decía, se viera en cada televisión del mundo, por eso era que él necesitaba imágenes bonitas, hombres buenmosos, atléticos, guapos, mujeres impresionantemente bellas, que no era el común denominador de los mexicanos, por varias razones y por lo que les estoy explicando, entonces por eso fue que te decepcionaste, y obviamente parte del éxito de las telenovelas, porque efectivamente fue mundial, tú veías a los ricos también lloran, por ejemplo de Verónica Castro, en Tailandia, en Suecia, en Vaina, y que la recibían hasta en avión, bueno, me refiero que cuando llegaban en el avión, era todo el tumulto de gente en esos países, que ni siquiera hablaban español, por eso es que las telenovelas mexicanas, más allá de las historias del rico y el pobre, que se enamoran y todo este, la cenicienta y demás, van teniendo éxito, porque empieza a ver la gente, a personajes, actores, muy buenmosos, o sea, muy guapos y mujeres muy hermosas, por eso es que empieza, por eso fue que te decepcionaste, entonces cuando tú llegas a México, no quiere decir que en México no haya mujeres bonitas, claro que sí las hay, sobre todo en diferentes regiones, en Guadalajara, que me mencionaste los otros días, por lo de la pastora TEN, ¿te acuerdas que hubiera Guadalajara? En esa parte, en esa parte de México, Guadalajara, Jalisco, hay un municipio que se llama Los Altos de Jalisco, que son mujeres sumamente hermosas, ¿tú conoces a Jacqueline Bracamontes? La actriz, es guapísima, ella es de ahí, son mujeres altas, blancas, ojos muy grandes, mujeres muy muy bonitas, en la parte norte de México, Chihuahua, Sonora y demás, casi con frontera, con Estados Unidos, también las mujeres y los hombres son muy guapos, son diferentes a los del centro de México. Sí, pero en sentido general, o sea, esa mezcla indígena, esa mezcla que se dio en México, de los mayas, como tú dices, y con los españoles, esa mezcla, Aztecas y españoles, el mestizaje. Que aquí fue diferente, porque aquí éramos tallinos, pero esa mezcla, da como resultado, unos rostros muy bellos en mujeres, muy bellos en mujeres, que no fueron explotadas, por la televisión mexicana, porque buscaron el estereotipo, digamos, europeo, gringo, narices, o mujeres rubias, narices finas, rasgos muy europeos. Sí, pero era la belleza, el estereotipo de la belleza, cliché, vamos a decirlo, pero esos rasgos tan exóticos, que tienen las mujeres mexicanas, son algo hermoso.